¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí empieza el fin de semana de Netflix, como siempre. Bueno, esta vez lo hemos intercambiado el orden y ahí va a haber el simposo, así que voy de camino al sitio en el que estoy haciendo el simposo, lo cual no voy a desverar, e iré grabando cosillas. Así que nada, he aparcado muy lejos, tengo que coger un metro, ¿eh? Pero bueno, sobreviviré. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas drogas! ¿Qué pasa que sí hay en ese vídeo? ¡Tus impresiones! ¡Muchas drogas! 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 la vez que ahora es lorena yo estaba atento y no se ha movido nada gracias mira os voy a dar un argumento irrefutable gabriela era la mala en pasión de gavilanes yo me ha jodido bueno bueno con esta magnífica voz y esta magnífica iluminación del coche esto es todo lo que pasa en un simposio templario nuestro nivel de intensidad comer y hablar y hemos jugado a los muchos y ya voy a casa mañana grabaré que pasarán los templos y además que es una taza templaria que voy a enseñar voy a hacer un unboxing express para enseñaros mi nueva taza como buena redactora del templo esto de sacar cosas sujetando la cámara y no es nada cómodo a ver no te la cargues lorena please bueno pues esta es mi taza templaria que es el simbolito del templo y por detrás pone el templo de las mil puestas es super guay así que bueno una nueva taza de salión este es el fin del día 1 y mañana os contaré que tal es es el evento y el post evento y acabas de ver un vídeo de ping hambre ha llegado el momento de suscribirse comentar y darle al like si te ha gustado nos vemos vamos vamos